La tercera posición con la categoría de parejas, los italianos, Stefania Berto, Andrej Otaric. Esta pareja italiana que ya hicieron muy muy buen programa. No van a clasificarse para el Grand Prix. Se han quedado por detrás de los reservas en décima posición. No van a clasificarse para el Grand Prix. Un hombre abraza una chica, después de haber piado, se ha quedado la voz. Y comienzan... ¡Aplausos! 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 Y de la categoría de parejas, con ellos cerramos los voces y empezamos con las platas y vamos a hacer precisamente con Javier Fernández. ¡Aplausos! ¡Aplausos!